Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Trabajo concede a Sueto a cuenta de vacaciones el 1 y 2 de noviembre a trabajadores del sector público. El Consejo Supremo Electoral informa que atenderá con normalidad en fin de semana largo. Las ceremonias de graduación tendrán un valor máximo de 750 córdobas, afirma Adán Bermúdez, presidente del Consejo de Universidades Privadas. Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional, manifestó que los accidentes de trayecto han disminuido en un 21%, datos que son reflejados del año pasado. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.